Antes de Navidad de 2019, hice un pequeño road trip con mis amigos en California. Y hubo un momento que una de mis amigas estaba manejando y nos paró la policía. Y yo estaba... Acá somos tres de Indonesia, un peruano, todos en oscura, una con fillap. Ya fuimos. El peor momento para hacer minoría en Estados Unidos, realmente. Sí, ya que... Y es algo que ya vi los encabezados. Ya vi las noticias. Falta. Sí, man. Totalmente, totalmente. Yo también tuve la oportunidad de estar en Michean y de la nada yo recuerdo haber... Salí a una fiesta y recuerdo a esa fiesta estar... Haber terminado afuera de la casa con una amiga, los dos llorando porque a su amigo también del programa de autorado pues lo llevó la policía a la comisaría porque tuvo un rocho porque era latino, básicamente. Y era como... Puta, toda esa idea. Yo estaba como... Puta, no sé. Yo también tuve un problema acá que metieron a mi amigo en prisión y era como que los dos estábamos llorando de esas cosas de puta madre. Ay, qué rojo. Sí. Es horrible. Y ves eso que dices, brava, puta. No es bueno ser... Vuelvo a repetir. Es incómodo ser minoría con la policía en un país. Bueno, Estados Unidos, digamos. Te mando con los otros países. Espalda. Esos momentos en los que ajustas y dices, puta madre. O sea, tu futuro depende del mood del policía, básicamente. Es eso. Sí. Sí. O sea, quiero... Sí, no sé. Es bien complicado. Y... Siento que ahí aprendes a valorar un poco a la comunidad que tienes de, no sé, latinos o internacionales porque todo se entiende un poco más... Y empiezas a descubrir espacios donde te sientes más cómodo. En Santa Cruz me encanta... En Santa Cruz me dijo que hay bastante latinos pero a mí me encanta ir a los mercados mexicanos porque ahí podía hablar español tranquilamente y era algo que me sentía como que en casa o en las taquerías y es algo que... También como que les hablo en español y como que me dan chips extra. Este... Era algo que estos espacios como que... Era algo que... Estos como que pequeños islas latinoamericanas. Pero siento que también es como que la experiencia de ser un latino en Estados Unidos como que te enseña un poquito más lo que es ser una minoría y es como que... Y el riesgo adicional que afrontan otros grupos en tu país. Imagínate... O sea, luego somos como que hombres latinos en Estados Unidos pero es como que imagínate ser una mujer latina ser una persona trans latina en Estados Unidos. Sí, man. Totalmente. Nosotros volvemos a Perú y es como que ya nos sentimos como que ya más normal pero otras personas siguen siendo minorías incluso acá en Perú y es como que es constante estrés. Puta, sí. Sí, realmente. Realmente, sí. Tengo que igual esa experiencia te da un poco más de empatía y te puede ayudar un poquito a entender un poco más la realidad de otras cosas que son vulnerables. Tienes razón. O sea, hace... Realmente yo no recordaba estos momentos de estrés en Estados Unidos en los que estuve. Ya los había olvidado realmente. Porque recuerdo más lo bonito. O sea, no es que hayan sido muchos, ¿no? Pero... Pero... Te va a dar parte de la experiencia. Sí, y tienes razón. Es como son estos lugares en los que te sientes seguro y te hace empatizar totalmente con... Sí. Puta, te lo había olvidado, ¿no? Gracias. Para mí era bien raro también porque era... Este... En Estados Unidos me sentía... Como que... Vulnerable por ser latino. Pero al mismo tiempo... Estaba en California, así que como que siendo gay me sentía súper... Claro. Súper a salvo. Yo tenía súper en comunidad. Por todos los días había banderas del Pride. La gente era mucho más abierta. Era algo que... Y volver a Perú era algo que... Este... Como que reemplazo de... Bueno, soy latino es un importe y es como que normal. Se cambia. Ajá. Sí. Pero es el que dice como que lo que tengo que tener cuidado.